San Pedro de Alcántara celebra este año la primera edición de los Juegos Populares, una iniciativa que organiza la Delegación de Juventud de la Tenencia de Alcardía Sanpedreña entre el 17 de marzo y el 9 de junio. El Teniente de Alcarde Sanpedreño Rafael Piña, la responsable de Juventud Jéssica Carrasco y el representante de Ventos Antonio González ha asegurado que se trata de una iniciativa que pretende recuperar los juegos tradicionales entre los más pequeños. Juegos con la rayuela, el pañuelo, el pollito inglés, la gallinita ciega, el paio de mi casa, el ratón que pilla el gato, la cuchara con huevo, el juego de la silla o la comba, entre otros. Agradeceros vuestra presencia a esta tercera rueda de prensa del día. En fin, hoy lo que queremos anunciaros, pues dentro de lo que llevamos luchando los sanpedreños tantísimos años y es tener autonomía para poder auto-organizarnos y auto-gestionarnos y tener presupuesto propio, pues poco a poco se van consiguiendo las cosas y una de ellas, y además algo por lo que luchamos, porque en nuestro programa electoral hicimos bastante hincapié, pues en dos aspectos, sobre todo en este sentido. Uno era recuperar la idiosincrasia de un pueblo andaluz como es el San Pedro Arcántara, que se había perdido, y otro era, de alguna manera también recuperar esas tradiciones que hemos tenido y por lo que hemos disfrutado tanto los que fuimos niños hace ya algunos añillos, de las cosas de nuestro pueblo. Y que hoy, pues bueno, pues en fin, por un pueblo que cada día tiene menos sitios donde disfrutar, no hay la posibilidad de dejar a los niños como nos dejaban a nosotros, que estábamos todo el día en la calle, en nuestras plazas, cerca de nuestras casas, etc. Hoy en día, bueno, pues la transformación a una ciudad moderna, que ha ido haciendo San Pedro Arcántara con estos años, pues prácticamente se ha perdido. Y una de las cosas que se ha perdido, pues evidentemente son esos juegos tradicionales que tanto disfrutamos. En nuestro programa electoral hablábamos, decimos, y así estamos hoy cumpliéndolo, para que ese tipo de juegos tradicionales se vuelvan otra vez a traer, y que los niños vuelvan a disfrutar de aquello que disfrutamos tanto durante tantos años en los espacios públicos o en los espacios públicos que han quedado donde se puedan realizar. Por todo ello, bueno, pues hemos contratado o buscamos empresas de aquí de San Pedro que pudieran hacer esta actividad. Ellos han pasado la mejor oferta. Son sanpedreños, como siempre estamos intentando de que sea nuestra propia gente la que tenga, bueno, por los recursos que pueda poner la tenencia alcaldía en disposición de los ciudadanos, que sean ellos los que lo disfruten siempre y cuando la ley nos lo permita. Ellos se han comprometido con nosotros, nos han pasado un catálogo de juegos, los que van a poner en práctica, voy a pasar a leerlos, los más mayores los sabrán, los más jovencitos quizás no. Pues serán la rayuela, el pañuelito, el pollito inglés, la gallinita ciega, el patio de mi casa, ratón que te pilla el gato, la cuchara con huevo, el juego de la silla, la comba, la manzana, y todo lo que la imaginación de él le vaya permitiendo de llevarle a los niños de nuestro pueblo. En vez de hacer un evento grande, que podía haber sido una de las posibilidades, haber hecho en dos o tres sitios, pues que la gente se hubiese concentrado, yo creo que eso podía ser caótico porque tantos niños al mismo tiempo jugando o intentando de jugar, y la decisión que hemos tomado es llevar esta actividad a todos los sitios posibles y acercar esos juegos a las placitas y a las zonas que todavía quedan para que se puedan hacer directamente en el barrio, en la zona donde ellos viven. La primera se hará el 17 de marzo y se hará en el Boulevard de San Pedro de Alcántara. Más tarde, el día 24. No voy a dar la fecha, la iremos anunciando siempre con tiempo, pero por tener una idea de cómo va a ser el tema, empezaremos el 17 de marzo la primera y acabaremos el 9 de junio. Solo habrá una semana, un viernes, se hará siempre los viernes y habrá algún viernes que va a ser solo el de Semana Santa en el que no haremos estas actividades. Insisto, la primera se hará este 17 de marzo, que será en el Boulevard de San Pedro de Alcántara. El 24 de marzo se hará en la zona de Fuente Nueva, en la pista que hay, una pista de baloncesto que está en la zona del Tragatapa, como se le conoce. El 31 de marzo se hará en la Plaza de los Pajaritos, la Plaza de Orfo Luque Chicote, para los zampereños tiene apellido, que es la Plaza de los Pajaritos. Allí se hará el 31 de marzo. El horario será de 5 a 7. También hemos ido haciendo un itinerario, es decir, las fechas de ahora, por eso estos primeros se harán de 5 a 7, pero conforme sean los días más largos y tengamos las tardes, bueno, pues más soleadas y tal, el horario este sería un poco inconveniente, ¿no? Iremos anunciando y se irá trasladando según fecha a un horario donde se pueda estar un poquito más fresquito, ¿no? Luego, cuando terminemos con esta que hemos hablado, haremos otro en el Salto, que será en la zona del aparcamiento, en la entrada del Salto. Se hará otro en la zona del Ingenio, que será junto a la azucarera, es decir, a la parte lúdica donde está el campito de Alvero. También lo haremos en el campito que tenemos en Las Medranas, en la zona del campito de baloncesto que tenemos allí. Luego lo haremos en la Plaza de la Libertad. Iremos también a la Plaza de Istán. Iremos al Parque de Santa Gema. El Ingenio está repetido. Luego iremos al Pasar Robledano. Y el último evento de este año se hará en el anfiteatro de la calle Marqués de Estella. Yo creo que, si no recuerdo mal, en las veces que hablamos, también en la Plaza Mariano Díaz Alonso, que a lo mejor el Ingenio se ha repetido porque uno de ellos será en la Plaza Mariano Díaz Alonso. Yo creo que con esto cubrimos prácticamente todas las zonas de San Pedro de Alcántara para que la gente… Es decir, esto no está hecho para ese barrio. Quien quiera llevar a su niño, quien quiera disfrutar de esos días, se puede acercar a cualquiera de los eventos, pero lo pueden hacer de alguna manera. Intentamos para que no se tengan que desplazar la gente, para que incluso los niños puedan ir solos por la cercanía, etcétera, etcétera. Y disfrutar, bueno, porque disfruten de lo que tanto disfrutamos cuando éramos niños y ahora no, con una maquinita todo el día que hemos sustituido los juegos de la calle, de correr, disfrutar, en fin, a movernos con el dedito y con un yosti y poquito más. Todos los niños que vengan a los eventos tendrán gratis tanto palomitas, tanto todo el día algodón de azúcar. Jugaremos con ellos todos los juegos que ha anunciado Rafa. Y nada, animo a todos los niños, a todas las madres que les quiten las maquinitas y que los traigan a jugar. Que las maquinitas para una horita están bien, pero para toda la tarde, que se vengan de 5 a 7 y lo vamos a pasar bien. O lo garantizo. Seguro. A no hay edad, pues yo supongo que nos hemos establecido una edad de más chiquitito, de más, es decir, ya tendremos la suficiente habilidad de que, hombre, si tienen que jugar, ponen niños de una edad cercana para que no haya ningún tipo de problema. Va a haber dos monitoras junto conmigo y animo a las madres también, que es el juego de la silla, jugamos todos. Y quieren, todo el mundo que quiera jugar, tanto adultos como chicos. Los juegos están abiertos para todos, tenemos dos monitoras. Yo con el equipo de música, poniendo musiquita para que se animen los niños. Y nada, a pasarlo bien y juegos populares de siempre y que vengáis, que lo vamos a pasar bien. ¿Tenéis alguna cuestión que hacernos? ¿Puedo ir pintando, no hace falta saltarse, ni nada? Ni está empadronado, ni nada de nada de nada. No hace falta absolutamente nada. Lo único que tienen que tener los niños es ganas de correr, de divertirse, de recordar estos juegos, que yo estoy seguro que a lo mejor disfrutan más los padres que los niños, seguro. ¿Para que disfruten en familia? No, hombre, no vamos a poner gente de 20 años, ya eso no son niños. Pero en una edad normal pueden ir, y todas las personas, esto es libre. Es decir, todas las personas que quieran disfrutar de este evento, de estos eventos que se van a hacer a lo largo del pueblo, pues pueden venir quien quiera. Y siempre con talento, con ganas de diversión y de pasárnoslo bien, y con respeto, pues todo el mundo que quiera. También quiero recordar que vamos a dar un diplomita a los niños. Sí, un diplomita, sí. Todos los niños que participen, un diploma de recuerdo, como que ha participado los Juegos Populares de San Pedro Alcántara. De alguna manera es volver a enseñarles o a recordarles, enseñarles y recordarles. Las dos cosas pueden valer este tipo de juegos. Y luego que ellos, por su cuenta, pues también sigan jugando y sigan haciendo esa actividad por ellos mismos. De alguna manera que eso que hemos disfrutado tanto no se pierda. Porque ve que uno muchas veces le da tristeza, aunque todavía hay algunos críos que juegan, pero desgraciadamente es minoría. Es decir, si seguramente estuviéramos más tiempo en la calle jugando, a lo mejor todas estas dietas que tenemos que poner a los niños, porque están obesos, etcétera, etcétera, a lo mejor no harían falta.